Seguramente a usted le ha llegado videítos de una mujer hablando de que ser mujer es una reverenda a sus grupos de WhatsApp. Pues bueno, hoy está aquí en este programa, en Tu Casa TV, y nos va a hablar precisamente qué tan friega o qué no tan friega es. Y nos presenta un libro, mi querida Wendy, que va a ser toda una sensación. Así es, el libro es Lost en el Gabacho y está con nosotros la autora de este maravilloso libro. Ella es Marisa Ramírez, bienvenida. Marisa, ¿cómo estás? Hasta que se me hizo conocerte y no nada más en los grupos de WhatsApp. ¿Verdad que por ahí corremos mucho? Los grupos de las mamás corremos muchísimo. Marisa, dicen que los influencers solo son millennials, pero tienes un millón de... Escúchale, a ver todo. Hay cinco años y a muchísima honra, el Internet es para todos. Así es. ¿Sí o no? Totalmente. Cuéntanos, pláticanos de este libro. Pues mira, es que empezamos nuestro blog y también pienso que el libro es muy agradable, ¿no? La sensación del libro es que a veces leemos menos, porque claro, los videos resultan mucho más fáciles, los traes en cualquier momentito, los lees. Entonces dije, bueno, de mi mismo blog, claro, anécdotas diferentes, estoy contando un poco lo duro que es vivir en Estados Unidos. Parece que es muy simple, pero no lo es, ¿eh? O sea, no es tan simple. Y entonces, pues, ahí tenemos nuestro libro, lo acabamos de... A partir del primero ya lo pueden leer, lo pueden ver, lo pueden tocar y se van a divertir. Marisa, una mujer que precisamente utilizaste las redes sociales para quejarte del día a día, ¿no? De ser una mujer, de llevar a los niños a la escuela y luego después de preparar la comida y todavía aguantar a los maridos que lleguen, ¿te popularizaste por esto, no? Claro, es que mira, yo aquí en México soy abogada, pero en Estados Unidos no soy nada. Un día de ser una trabajadora, me fui a Estados Unidos y soy una ama de casa y parece muy chistoso, pero señoras amas de casa, las queremos nombre. Ah, ¿verdad? Y entonces empecé a decir lo difícil que es ser y dije cosas que todo mundo piensa pero no lo dice. Se identificaron muchas mujeres. Claro, claro, porque es de, ay, es que qué mal se ve que señoría que está cansada de su marido. Todos nos cansamos del marido. Así es. De los hijos. Y no tienen nada de malo, ¿estás de acuerdo? Oye, y además tienen la oportunidad, Marisa, de entablar una relación con la familia Chaparro Ruiz de la Peña. Oye, ya, porque así se apellidan, así se apellidan los hijos, ¿no? Así es, Chaparro Ruiz de la Peña, es un solo apellido. Con la mojarrita entabla esta relación y le dice a Omarcito en un día, oye, Omarcito, ayúdame, échame la mano con el prólogo y aquel, cae, encantado de la vida, te ayudó, ¿no? Es un tipazo, no cabe duda que entre la gente más arriba, o sea, tan, tan, tan arriba y dices, no, no me va a ayudar. Lucy Chaparro hacía favor de seguir mi página porque al final ellos se fueron a Estados Unidos. Así es. Y tuve la oportunidad de acercarme a ellos, los conocí y le pedí a Omar Chaparro, el cual estoy de veras eternamente agradecida, que me haya ayudado y me haya dado la oportunidad, así que el prólogo es de Omar Chaparro. Marisa, cuéntame, ¿cómo fue que se te ocurrió esta maravillosa idea de escribir un libro? Es que, mira, pienso que a veces las mamás nos aburrimos. Vas a llevar a los niños a la natación, al gimnasio y estás horas y horas. Y digo, bueno, pues, ¿sabes qué? Es un libro muy llevadero, es un libro muy facilito, que puedes leer a gran velocidad, que no es que estés... Sí, es muy entretenido, está muy dinámico. Es muy dinámico, porque si se hace tedioso no sería yo, las anécdotas no serían mías. Entonces, es un libro que puedes leer con gran facilidad. Y que la gente ahorita está regresando muchísimo a leer, de cierta manera cansado un poco de las redes sociales. Curioso que te popularizas por las redes sociales, te viralizas y ahora te conviertes en una influencer, como bien lo decíamos, no debes de tener 17, 18, 19, 20 y tantos años. Creo que la gente te agradece muchísimo todo este tipo de manifestaciones que tienes cuando te subes a tu coche, cuando llegas a recoger a los niños a la escuela. Y creo que es muy buena manera ahora de tener este contacto, esta retroalimentación con tu gente. Claro, claro que sí. El libro es una maravilla. Tocar el libro, sentir el libro, me parece maravilloso. Y pasa el soccer. En lugar de estar viboreándose unas a otras y chismeando o fastidiando al marido, porque de que nos da por fastidiar, como nos aburrimos, ahí estamos, márquenle, márquenle. Se ponen a leer y cuando te quieres dar cuenta, se te pasó la hora del karate, se te pasó la hora de la natación y ya leíste, ya hiciste algo, aprovechaste el tiempo. ¿Y saben qué? Yo quiero decirles algo. El amor tiene que ser verdadero, no perfecto. El amor perfecto no existe. Las redes sociales se han encargado de decirnos, aquí despertando con pestañas falsas, ¿en qué momento? Aquí va riendo en neglige. No, hombre, ¿a dónde vamos a parar? Tú sabes que yo aquí va riendo con los pelos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? O aquí llevando a los niños al soccer a las seis de la mañana, pues con el pelo empapado y con la mochila y eso, porque quiero hacer entender que las redes sociales a veces ya nos estamos haciendo unos mentirosos. Oye, Marisa, ¿y qué tal eso de que dicen que las amas de casa no trabajan? Son las que más trabajan. No, por favor, por favor. Yo lo dije, algún día dije, ay, ¿qué tanto es ser ama de casa? Qué exageradas son, señoras, de rodillas, de rodillas. No, es una pesadilla. Son 365 días del año, de verdad, ¿eh? 365 días del año, siete días, y luego en la noche que el niño ya se vomitó, se agarra las sábanas, las echas a lavar, y el marido, y te dice, ¿te ayudo? No, no me ayudas, pues si los niños son tuyos. O te ayudo a atender la cama. ¿Perdón? O sea, ¿dónde dormiste tú? Pues en la misma cama. Ah, pues entonces colaboramos. Totalmente. No, no, no es cuestión de género, es cuestión de colaborar, de ayudar, de apoyarnos. Ni que tú seas el que lleves el peso, ni yo. El matrimonio se lleva entre dos, si no, ya no jalamos. Entonces eso, te ayudo, señoras. Cuando el niño les diga, ¿te ayudo? Mamacito, ¿dónde dormiste? ¿Qué platos usaste? ¿Qué comida hiciste? Colaboramos. Cambiemos esa palabra de ayuda que no nos va a ir a ningún lado. Ahora sí que hablando, nos entendemos y por eso la palabra viene de casa dos. Total. Casados. Marisa, última pregunta. ¿Por qué el chiste es? ¿Por qué? Porque sí, porque los maridos, mira, te vas a meter a la cama, es una maldición. Disney nunca lo que se va a mencionar. Abre así, te metes a la cama, vas a cerrar y dices, guapa, me lo hizo guapa, mejor que me diga otro nombre, pero guapa, me subirás una agüita, pues súbetela tú, pues si tienes dos patitas. Pero el chiste es que cuando ya, te estás metiendo a la cama o cuando te están metiendo a bañar, los niños te llaman, mamá, 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 estoy metiéndome a bañar, déjame en cinco minutos. Entonces, no, no están contentos. ¿Qué opina tu marido de todo esto? Mi marido está feliz, se mueve la risa, es una gente que entiende el sentido del humor. Es que eso es lo importante, la vida es muy dura, la vida cotidiana es muy, muy difícil, dificilísima, pero si la hacemos con, con, si la hacemos como con gracia, si nos divertimos, si la tomamos de buena manera, es mucho más fácil. O sea, de veras la vida es muy difícil y nosotros nos forjamos de los obstáculos, no de las victorias. Entonces vamos saltando la vida, vamos riéndonos y de toda, por ejemplo, yo no sé inglés, entonces dije, a ver, ¿qué hago? Me voy a tirar y decir, ay, yo no sé inglés. No, hombre, yo hago arriba a la escuela y si no sabía el inglés, hago mi blog y pongo Lost en el Gabacho, hablo un poco en inglés, hago un poco en español y de las ventajas, de las desventajas, hacer una ventaja. Eso. Pues la ventaja es que te tenemos aquí, que hiciste este libro y que usted puede estar al pendiente de las redes sociales, además de la idea que ya es todo un éxito, arroba Lost en el Gabacho en todas las redes sociales. Marisa, Rodríguez aquí en Tu Casa TV. Muchas gracias. Gracias, regresamos, el chiste es... ¡Ja, ja, ja!